Para esta receta vamos a necesitar 3 libras de carne de res en bistec hecha pedacitos. 1 y media libra de tocino cortado en pedacitos. 2 libras de tomate verde. 8 hojas de laurel. 3 dientes de ajo grandes. 2 chiles serranos. 1 cebolla mediana partida en 4 partes. Sal al gusto. Cebollitas de cambray al gusto. 1 galón de agua para cocinarlo. Y para servirlo vamos a necesitar cebolla y cilantro picados. Y también aguacate cortado para adornar el plato. En el galón de agua vamos a poner la carne a cocinar. Aparte vamos a cocinar los tomates en agua y tenemos los frijoles cocidos para servir luego. Después de la carne vamos a poner en la olla los chiles. 2 chiles. 3 chiles. El laurel. La sal. 3 chiles. Cuando empiece a hervir vamos a bajar la lumbre para que se cocine a fuego lento. 2 chiles. 3 chiles. 5 chiles. 5 chiles. 5 chiles. 5 chiles. 6 chiles. 6 chiles. 6 chiles. 6 chiles. 7 chiles. esté cocinado lo vamos a sacar de la grasa todo para ahí cocinar las cebollitas de cambray en la grasa del tocino vamos a dorar las cebollitas de cambray cuando están listos ya cocidos los tomates los vamos a licuar junto con el agua donde se cocieron y con sal y los ajos vamos a sacar los rabos de cebolla porque solamente son para darle sabor cuando la carne tenga aproximadamente media hora cociéndose vamos a agregar el tocino ya doradito y los tomates ya licuados tapamos la olla dejamos que hierva hasta que ya esté bien cocida la carne y todos los ingredientes se hayan hecho buen sabor esto toma más o menos alguna media hora después de que le pusimos los tomates y el tocino dos libros de tomate chiles al gusto sal al gusto y chile mirasol medio chile empezamos se cocen los tomates con poca agua junto con los chiles de árbol y el chile mirasol se pone al fuego tapado hasta que hierva un rato y por último licuamos los tomates ya cocidos con todavía el agua donde se cocieron con sal y ajo ahora ponemos la sal y el ajo y se licúa